Música Izquierdo En la esquina del parque, el semáforo de la avenida que lo circunvala está otra vez rojo. Antonia corre en el lugar, salta del cordón al asfalto y vuelve a la vereda, una y otra vez. Espera, pero no se detiene. Las zapatillas chirrían, se le incrustó una piedrita, calzado caro, sucio pero de los mejores. Soquete corto para no lastimar articulaciones. La amortiguación del calzado garantiza la continuidad del movimiento. Había unas cuantas lesiones en tantos años, pero andaba. Cambiaba cada mil kilómetros, unos ocho meses. Uno de sus únicos lujos, auriculares, zapatillas. El top viejito de siempre, había poquito que sostener. El semáforo la habilita y se sumerge en el parque. Completa otra vuelta y regresa. ¿Y si no? ¿Y si siguiera corriendo? Lo ve a Pedro mirando a uno y otro lado, y luego el reloj. Sería incapaz de perder la cita. Una pérdida de tiempo innecesaria. Terminaría entrando solo. La directora la dearía levemente la cabeza mientras lo escucha. Que se entiendan entre ellos que tienen tiempo. Yo corro. Una ramalada de mareo. Aguarse en el fondo del estanque. ¿Por qué estanque? ¿Por qué no mar? Es increíble lo corta que soy. Hasta para pensar en una figura pienso en algo limitado. Ni cielo ni mar. Estanque. No río ni laguna. Por lo menos. No. Estanque. ¿De dónde saqué estanque? Ni siquiera sé cómo son exactamente. Por una vez. Si corriera mucho una vez en la vida. No quiere decir que lo tengo que seguir haciendo todas las mañanas. Ni siquiera sé si voy a estar mañana. ¿Por qué no probarlo una vez? Ver si puedo. ¿Dónde? ¿Podría correr la maratón de Nueva York? Despedida a lo grande. En su lápida diría. Escribió una obra de teatro. Tuvo dos hijos. Y corrió la maratón de Nueva York. Primero hay que entrenar. ¿Dónde? En el parque. Millones de vueltas al parque. Lindo. Si fuera en la playa todavía. Podía llegar hasta Claromecó. Como el estanque. No se veía corriendo junto al mar verde. Sino en la playa ventosa del sur. Vuelo corto. No importa. Se trata de llegar. ¿Llegar? ¿A dónde? Correr no es para llegar. Partir. Ni partida ni llegada. Durante. No partir. Transcurrir. El durante de escribir. El durante de correr. Transcurrir. ¿Para qué? ¿Para qué escribir? Narcisismo idiota. Estaba todo escrito. Dicho. Solo había que leer. Leer y correr para digerir. Nadie va al teatro. Como correr con viento en contra. Viento del este o del oeste. A la vera del mar. Encrespado. Una bruma que no ves nada. La nada misma. Mar. Arena. Médanos. Viento. Caribe y playa patagónica. La arena golpea fuerte en la piel. Con anteojos. Porque si no se te hinchan los ojos. El durante es mejor cuando cuesta. Ni pensar se puede. Por eso debe ser que corren maratón. Para que les cueste. Durante. Para aburrirse tanto de uno mismo que no te importe llegar. De eso se trata. Aburrirse. Sumergirse bien profundo en la propia bosta. Va a terminar patinando. Llevan a los perros a ensuciar el parque. ¿A quién se le ocurre una cosa inmunda? Mirando cómo defeca su perrito. Antes de un perro mejor un hijo. Un bebé. Los bebés crecen. Un hijo no es un bebé. También es un señor grande. O señora. Como ella. Señora. Hija. Hija y madre. ¿Hija? ¿De quién? Abuela no. Madre. No sé qué hija soy. Pero sí sé que paré a Julieta y a Lucas. Soy madre y luego existo. La maternidad te da una identidad. Soy la mamá de Julieta y Lucas Esteves. La directora la dé a la cabeza. Era la mamá de Lucas y Julieta. Ya no. Ahora soy la muerta. Al final ella se muere. ¿En qué? En eso se salvó. Para algo iba a servir el tumor. Lucas quería un perro. Sobre mi cadáver. Genial. Había ido sembrando su entorno de piedras gigantes, insalvables. Podía decirle a su niño. Bebé, tengo dos noticias. Una mala y una buena. La mala es que mamá se va a morir. La buena que te vamos a comprar un perro. ¿Cómo podrá dormir cuando ya no esté? Jamás sin un cuento que le lea a su mamá. Yo. Me gusta ser su mamá. Soy Antonia Roldán, la mamá de Lucas Esteves. La firman una obra de arte. Soy la mamá de Lucas y de Julieta. Me define. La hija de Leonor Roldán, del general Roldán. La hija de la muchacha de la foto. ¿Cuántas mamás tengo? Dos. Papá uno solo. ¿Quién sabe quién embarazó a la muchacha? No tenía novio. No antes de caer. ¿Dónde cayó? Un nido de víboras. ¿Cuál de todos la picó? Escuela de mecánica de la Armada. Como mi papá. Por eso me encontró. Él trabajaba ahí. ¿Qué culpa tiene? No va a ver morir a su hija. ¿Lo dejarán salir para mi velorio? Me encontró y me rescató. El general Roldán. Capaz que si no me moría, igual me iba a morir. Por lo menos duré algunos años más. Se trata de durar lo máximo posible. Gana el que más dura. ¿Qué ganas? Nada. No hay nada. Solo la muerte. Muero, luego existo. Certeza de ser. No soy la mamá ni la hija. Soy la que muere. Por eso soy. Sería si no muriera. ¿Qué mamá? La que imagino. Ellos no saben cuál otra podría beneficiarlos. O no. Pero no lo saben. Porque no la conocen. Solo a mí me conocen. Una sola mamá. Yo dos. Tres si cuento a Nilda. Dos se murieron. Una extrañó mucho. Otra no conocí. ¿La extraño? No se extraña lo que no se conoce. Ellos me conocen. Madre hay unas cuantas. Ellos no. Ellos también. Cuando su papá se case, tendrán otra. Mi chiquito igual me va a preferir a mí. Siempre. ¿Cómo se va a dormir? Nunca sin un cuento. Mi mejor público. La puerta entornada. El silencio de la casa. Los dos solos. Luz tenue para leer sin espantar el sueño. Voz baja para no despertar a Julieta en la habitación de al lado. Escucha atento. Sentado sobre la almohada para aguantar el sueño. Se le tuerce la cabecita vencida. Sigo leyendo sin modificar el tono. No me aprovecho de su cansancio. Se le caen los párpados que vuelven a levantarse con alguna exclamación del relato. Antonia gira la cabeza brusca para cruzar la calle. Los auriculares se le salen de los oídos. Sin detenerse acomoda uno en cada oreja. La música vuelve a rescatarla. La ciudad desaparece. Dos páginas no más. Dos que seguidas por un ruego, una negociación y una capitulación suman otras dos. Cierro el libro con su señalador de perro orejón. Lo guardo en el estante rojo. Acomodo su ropa diseminada por el cuarto. Demoro el momento. Nuestro único instante. Le ajusto la frazada. Hundo mis labios en su cachete gordo de cachorro. Hasta mañana. Hasta nunca. Mamá se va para siempre. Si te he visto no me acuerdo. ¿Habrá memoria? No hay nada. ¿Se acordará él de mí? Chiquito bello. Nadie la había amado tanto como él. Ojitos saltones que atraviesan muros. Cierro la puerta con mucho cuidado. Me alejo en puntas de pie. Suspiro aliviada. Me alejo de su influencia. Pedro me espera en el living. Prendemos la tele. Elegimos que mirar. Random. Aleatorio. Zapping. Que te adormece. Vuelve a sonar su vocecita. Corro. Me necesita urgente. Que no sea angustia. Que no le falte su mamá cuando la requiere. Arrorró mi niño. Que no le va a faltar. Capaz que ni la necesita. Abro la puerta. Sentado en su cama como si hubiera transcurrido toda la noche y ya fuera hora de levantarse. Los ojos como platos. Pide agua. Busco una tregua. Yo también quiero una. Vuelvo a la heladera. Alcanzo agua. Lo tapo. Lo beso. Me alejo. No termino de irme que ya me está llamando de nuevo. Ya no atenderé tu ruego. Pedro me ofrece ir. Dice que lo consiento. Claro que sí. Lo bien que hice. La vida es un suspiro. Mi pobre huerfanito que aproveche mientras me tiene. Antonia saltea zigzagueante los desechos caninos. Una muesca de asco tuerce su cara. Lo malo de correr largo en el parque es que en lugar de sumergirse en el estanque debería sumergirse en excrementos. Correr 42. Tenía gracia. ¿Cuántas vueltas eran? Cada una kilómetro y medio. 15 kilómetros eran 10 por 4. 60. 61 y un poquito. Genial. 61 vueltas al parque. También puedo ir para el lado del río. Estaba lejos. 20 cuadras desde ahí. Hasta Avenida Libertador son 20 cuadras más o menos.